La siguiente canción se llama Viento, mar y sol Eso es lo que los pescadores en alta mar Tienen que pelear mucho, batallar con el clima Dice así, pongan atención a la letra Desde que salen hasta que llegan a puerto Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol La vena el pescador Saben de madrugada Cargado de esperanza Hay que rellenar la barca Pa' alimentar la panza Pa' alimentar la panza Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol La vena el pescador Con su barca y motor Con el rumbo a su tribón Con mucha fe y añoranza A pescar bargo y camarón A pescar bargo y camarón Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol Viento, mar y sol Viento, mar y sol La vena el pescador Viento, mar y sol Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador. Viento mar y sol, no venga el pescador, viento mar y sol, no venga el pescador.